Muy buenas che, bienvenido a mi canal de YouTube, soy Alejandro Martínez Note y tengo acá al lado a Mercedes que estamos haciendo una serie de Feng Shui impresionante contándoles un poco sobre todo esto y hablando acerca de mi nuevo apartamento, cómo va a influir en mi vida y todo lo que puede hacerse para mejorar con aquí una especialista que lleva 14 años estudiando y trabajando sobre esto y muchas cosas más para lo cual pueden consultar la lista de reproducción que estoy haciendo sobre esto y el video anterior que lo pueden consultar en el vértice superior derecho. Tengo que decirle a la gente porque si no, no se va a dar cuenta, igual que en los videos anteriores que si están en el ordenador, vértice superior izquierdo, tienen unas flechitas ahí para manejar la cámara porque es 360 y si no, con el teléfono pueden ir moviéndose, ni te hablar si tienen gafas virtuales para poder acompañarnos en esta visita a recorrer con nosotros la casa. Y nos había quedado pendiente del video anterior una estantería con la que te vas a hacer un festín. Sí, bueno, pues lo que me di cuenta cuando habíamos hablado antes del tema de las plantas secas es que acá aquí también tienes, con lo cual ya no me repito que consulten si no hay, porque por el factor tiempo, ¿no? También hablé sobre las cosas rotas y comentaste que ahí eso del amor, ¿cómo lo tienes? Esto lo hablamos fuera de cámara y le cuento a la gente que con el amor tenemos algún problema, espero que esta casa lo resuelva porque llegó este cartel que dice Love, den vuelta la cámara si no lo están viendo, llegó sano y llegó acá y se nos rompió. Así que en el video anterior también hablaste sobre las cosas rotas, lo pueden consultar, se los dejo en el vértice superior derecho, o sea, que dice... No, 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 roto. Una pregunta, si está roto, ¿se puede arreglar? No. Fuera. Sí. Vale. Estamos, mira, es muy fácil entender esto porque parece como un capricho. Si yo veo que un acupuntor tiene una aguja rota o oxidada, ¿verdad que yo no permitiría que me pincha en la oreja en ningún sitio, aunque sé que esas agujas no hacen daño ni se le sangré, pues nosotros lo que estamos haciendo es acupuntura del espacio. Y un objeto que tiene tanto simbolismo con la palabra amor, love, estando roto en la zona de abundancia es abundancia de amor roto. Se multiplica todo lo que hay en la zona de abundancia. Entonces, esta zona tiene que ser muy exquisita, tiene que tener que ver con todo lo que yo quiero que se multiplique en mi vida, tiene que tener que ver con el lujo, con la abundancia, con lo que para ti es la plenitud. Y del aspecto interno, ¿por qué? Como todas las filosofías adotivas y buenas, el Feng Shui trabaja en tres capas, como una tartita de tres pisos. Una parte en la que conocemos por el nombre de lo que hablábamos del vago, abundancia y prosperidad. Luego la parte media es como, ¿qué considero yo a nivel de la abundancia en mi vida? Y luego la parte interna es la abundancia en su más plenitud, incluso la espiritual o, que aquí esto lo me parece importante, el poder personal. Si tú no eres una persona con poder personal, estás a merced de que te contraten o tú buscas las oportunidades para tener recursos. Es una persona con liderazgo. Entonces, los que no son, el papá no me da, el Estado no me da, ellos son las personas sin poder personal. Y ahí la abundancia a veces falla. Bueno, pues, ¿qué encontramos aquí? Lo primero, dos objetos que tienen que ver con el alcohol. Y yo, cuando me encuentro por su minibar o algo así, en la zona de abundancia, suelo chequear o preguntar a la familia si hay alguien que tenga una tendencia o un descontrol o le sienta mal la ingesta de alcohol. Porque a veces hay personas que con un solo vaso o dos se ponen agresivos y tal. Y si yo estoy diciendo que lo que quiero es que se multiplique lo que hay en esta zona de mi vida, que se multiplique el alcohol, a veces no es lo más adecuado. Bueno, veo los coches de coleccionista. ¿A ti te acusen que tengan muchos coches? No, en realidad son de mi hermano. Se los tengo que llevar a Argentina, pero con esto del COVID quedo pendiente. Pues todo lo que no tiene que ver conmigo. No quiero que se multiplique mi vida. Y no me llamas, no tiene sentido. ¿Qué más vemos? Bueno, vemos el libro de Pequeño de la Felicidad que está ahí. ¿Qué quiere decir ese libro para ti? ¿Qué tiene un significado? Sí, me lo realó un amigo hace poco y es uno de los pocos libros que leí en el último tiempo. Me gustó mucho y bueno, y por eso lo dejé ahí en exhibición, digamos. Vale. Bueno, pues lo que estás haciendo, lo que tengas de conocimiento, eso es como que se aumente en tu vida y a lo mejor por eso ya estás poniendo más foco en qué cosas necesitas realmente y qué cosas no para ser más feliz y más pleno. Si vemos lo que hay detrás, ¿qué significado tiene de tener alguno? No lo sé. Pues eso es un regalo también de Cristina, mi socia de trabajo, amiga, la responsable de que esté acá en Valencia. Y bueno, y también este... Pues no lo sé. Pues es muy importante. Porque, mira, esto es muy típico tanto para las camisetas que llevamos como para cuadros y frases de decoración que no nos damos cuenta y tienen impresa la palabra no. O, por ejemplo, en esta casa no se grita, todos nos amamos. Nos tenemos que centrar en lo que queremos, no en lo que no queremos. Entonces, ni siquiera lo mencionemos. Entonces, tenemos que conocer todo el significado, pero entiendo que si es de tu socia que ha contribuido a tu bienestar, a que estés a gusto en Valencia, seguro que te lo ha regalado con un buen motivo y tiene un significado especial. Pero no está de más. Siempre chequear qué guardamos en armarios y en cajones y cuáles son su significado auténtico. También vemos lo de las piedras, que ya dijimos que igual no queremos más abundancia de piedras en el camino. Estos libros, ¿de qué son? Son de un colega también. Son fantásticos. Pero el título, para el Feng Shui, cuando hablamos de la simbología del arte y de las cosas que poseemos, no tiene cultura. Es como lo que es, es. Entonces, si por ejemplo hablásemos, como decía antes, del cuadro del Guernica, es personas distorsionadas. Vale, y yo en el título pone el ardil del diablo entre bestias crecerás. Sí, 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 sí. ¿Esto es lo que quieres en tu vida? ¿Que crezca? No, particularmente no. Pues entonces se muda a otro sitio. Vale. Vale, pues yo creo que un poco, esto es un ejemplo, veo que tienes también un humidificador para como abundancia de cosas que huelan bien. Las velas están muy bien, yo las usaría, pondría velas constantemente en esta zona, porque es una zona que el elemento dominante, cuando hablamos de los cinco elementos o características de la medicina china, es el fuego, todos los rojos, la iluminación, nos va bien. Y como lo que estamos haciendo es levantar, darle calor a esta zona, que es la zona del money, 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 pues ya nos va bien eso. O sea, ponemos lo que sí queremos que se multiplique, quitamos lo que tenga un recuerdo, rotura, algo limitante, y calentamos y embellecemos la zona con colores, con objetos que suban la energía para que nuestra abundancia gane. Y si tuvieses que agregar algo acá, ¿qué agregarías? Una lámpara de sal. Bien. Es uno de los remedios que nosotros utilizamos en las consultas. Y además, las ponemos estratégicamente, como agujitas de conjuntura, siempre iguales, para que se establece una comunicación entre objetos iguales, en sitios estratégicos. Entonces, yo siempre recomendaría, esto es un secreto, le das pregunta a tradición, esto es un secreto, siempre pondría una lámpara de sal en la zona de prosperidad para veras, guirnaldas, cosas que tengan que ver con la iluminación y con el calorcito. Pues, tomo nota, yo tomo nota, ustedes hagan lo que quieran. Vamos a cortar, porque ya se nos fueron ahora nueve minutos, vamos a cortar, antes de pasar por el pasillo que tenemos allá y seguir en un nuevo vídeo. Pero ya terminamos toda esta zona, ya que esta habitación la acabamos. Terminamos, esta habitación la acabamos y no dijimos en este vídeo cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Así que yo creo que nos despedimos con eso. Vale, pues mi nombre es Mercedes Rodríguez Corral y tanto por mi nombre como por mi página web coaching-medio-pensui.com podéis localizarme y de ahí os deriva a Facebook, a Instagram, a todo lo tengo, incluso mi teléfono lo dejaremos en la descripción porque me podéis llamar o mandar un WhatsApp que está fatigando al cantar. Pues nos vemos en el próximo vídeo y vamos a seguir hablando de esto y recorriendo toda la casa. ¡Hasta pronto! ¡Chao!